Desde la Secretaría de Obras Públicas realizamos obras de embellecimiento en el municipio. Quisimos resaltar la pila principal realizándoles unas adecuaciones necesarias y aplicándoles pintura. En este momento la maquinaria se encuentra en el sector La Linda, en la vereda de Río Arriba. Esperamos que la próxima semana ya podamos estar en la vereda Alto de la Montaña. Continuamos con las obras en el talud del sector de La Manuela. Llegó una comisión de topografía para terminar de evaluar los puntos para la próxima construcción de las unidades de vivienda. También estamos en la carrera quinta donde se instaló una capa de subbase granular.